Estas pasadas por lo que tienes que verás bien Mi mujer me hagas ya lo de más bien Y es algo de mi madre que a mi hermana Siempre se va a matar tío Que sugerir que me pasan todo bien arriba Me hagan todo bien todo que está en loco arriba Que me hagan mucha tira pero soy gran rica Que me hagan mucha tira Que me hagan mucha tira Que me hagan mucha tira Que cuando tienes otros es una cortina Toma un parque ni para que se quede aquí Y es muy bien para que no se quede así No se quede así Será que yo no pido igual Que el estado no me cae más Que entonces hay que pensar No sé Que es lo que me hace y verás No sé Que es lo que me hace y verás No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! No olvido igual que el sabor no me hagan, entonces es el comenzar. No sé qué es lo que me hace en el alma, no sé qué es lo que me hace en el alma, porque yo he metido escuchando a mi herida. Fue menos que nada, su gusto, mi casa hay nada, de azúcar, de sorprendido, de otra. ¡Napidobre vos, hermano! ¡Ven un fuego, hermano! ¡No doy una mano! ¡Este mundo no está en santo! ¡No! ¡Van! ¡Dun! 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 ¡Más! ¡Napidobre vos! No sé qué es lo que me hace quedan No sé qué es lo que me hace miedo Es tu casa, no hay que quisël Es tu casa, no hay que quisël ¡Gracias!